Bombazo final de Antonio David Flores contra Viva la Vida y Son Soles Sóniga que destroza Telecinco con cancelaciones masivas. Atentos porque el directo no ha defraudado, bueno una vez más Antonio David Flores ha dado vista de que realmente sus directos valen la pena, que cuenta cosas veraces, que hace referencia sobre todo a temas legales que no nos van a contar en Telecinco y sobre todo a informaciones relacionadas con el ámbito de Mediaset y toda la parrilla que va a haber un cambio bastante drástico relacionado con la programación. Hoy os he confirmado a través de una exclusiva de La Vanguardia que Viva la Vida será aniquilado totalmente de la parrilla de Telecinco a raíz de nuevas ofertas televisivas y unas modificaciones que vienen dadas, atentos, a que, bueno, según Antonio David Flores, porque esto lo ha dicho él en primicia en su canal de Youtube, le hablan de que la parrilla de Viva la Vida desaparecerá y que la fábrica de la tele está pensando en hacer un programa sustituyéndolo y que lo presente María Patiño. O sea, al más puro estilo socialite parece ser también que ya son las 8, desaparece, aunque eso sí que no está confirmado. Pero bueno, lo que está claro es que varios programas se van al traste y efectivamente el medio informal ya ha dado vista de estas informaciones de Antonio David que dicen lo siguiente, primicia, Basile se carga Viva la Vida y prepara una reestructuración de la parrilla de Telecinco. Esta reestructuración parece ser que, bueno, ha sido confirmada en última instancia por la propia María Patiño, ya que en sus redes sociales dice que está emocionada e ilusionada con su nuevo proyecto. Eso lo dijo justamente ayer y hoy ha salido publicada la noticia del fin de Viva la Vida. Así que, bueno, todo indica que María Patiño regresa a la televisión a las tardes de Telecinco en los fines de semana. No sé cuánto va a durar ese programa, la verdad, hasta que el público empiece a hacerle un boicot total. No entiendo el por qué la fábrica de la tele se empeña en hacer programas completamente baratos y lamentables, alejados de lo que es la calidad periodística. Pero, bueno, ya os digo que confío plenamente en la palabra de Antonio David. Está muy bien asesorado y, bueno, de aquí podemos sacar en conclusión algunas cosas. Entre ellas es un declive total de las campos porque están todas enchufadísimas en Viva la Vida y si Viva la Vida desaparece, pues me puedo imaginar el sofocón de las campos. Porque, claro, ahí está enchufada Terelu, está enchufada Carmen Borrego, está enchufada Alejandra Rubio y está enchufado el hijo de Carmen Borrego. Así que, bueno, teniendo en cuenta este panorama, supongo que la familia irá toda al paro o será reestructurada en otros programas de la cadena. Pero atentos porque tampoco corren buenas noticias para ya son las 8 y para, concretamente, son Soles Sóniga y su parrilla, bueno, de colaboradores, entre quienes se encuentra Alba Carrillo, entre quienes se encuentra, como ya sabéis, Isabel Rávago también. Así que, bueno, si desaparece ya son las 8 y también desaparece Viva la Vida, Isabel Rávago se queda en el paro y esta es la última hora. No sé qué os parece. Por cierto, comentar del resumen del vídeo de YouTube de Antonio David que me parece muy, muy interesante porque creo que ha tenido la decencia que no ha tenido Rocío Carrasco de defender a su hija públicamente en un plato de televisión y no solamente no prestarse a hacerlo en un plato de televisión, sino que además coge todas sus armas y lo hace en un canal de YouTube donde ha tenido una audiencia impresionante y creo que es para aplaudirle. Así que, bueno, el fin de ya son las 8, el fin de Viva la Vida y este bombazo en exclusiva de Antonio David. Abrimos debate en comentarios, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!